Entonemos la canción del mar, del mar, del mar Que pronto nos llevará a la villa el bienestar Levantemos nuestra voz por nuestro litoral Que pronto tendrá Bolivia otra vez su mar, su mar Antofagasta tiene rosa, toco tibia de quillones un colar Con comija y carama otra vez a la patria volverá Antofagasta tiene rosa, toco tibia de quillones un colar Con comija y carama otra vez a la patria volverá Entonemos la canción del mar, del mar, del mar Que pronto nos llevará a la dicha y bienestar Levantemos nuestra voz por nuestro litoral Que pronto tendrá Bolivia otra vez su mar, su mar Antofagasta tiene rosa, toco tibia de quillones un colar Con comija y carama otra vez a la patria volverá Antofagasta tiene rosa, toco tibia de quillones un colar Con comija y carama otra vez a la patria volverá Antofagasta tiene rosa, toco tibia de quillones un colar Con comija y carama otra vez a la patria volverá Antofagasta tiene rosa, toco tibia de quillones un colar Con comija y carama otra vez a la patria volverá